De novela, todo sobre novelas en un solo canal. Si te gusta esta propuesta, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traemos declaraciones de la actriz Tuba Vyukustun. No tengo ideas sobre el amor. La actriz Tuba Vyukustun, cuyo corazón ha estado vacío durante dos años, habló con la revista InStyle sobre el amor, el trabajo y los niños. Aquí están cinco de sus impactantes declaraciones. Ya no tengo ideas sobre el amor. Ha cambiado a lo largo de los años. Pero me di cuenta de que es muy importante poder hablar y comunicarse sin juzgarse en ninguna relación. Tengo que hacer algo con mis manos para distraerme. El papel, el lápiz o el barro me relajan. Me arrepiento de todas las cosas en las que me metí en la vida sin sentirlo realmente. Sin decir, sí, quiero hacer esto al 100%. Cada vez que he hecho esto, todo ha terminado en una gran decepción o fracaso. Soy una perfeccionista. A veces desearía no ser así. Dicen que saber es una maldición. Cuanto más sabes y más te apropias de lo que sabes, más cansado te sientes. Pero ese es uno de los detalles que me hacen ser quien soy. Estamos en constante cambio y transformación. He estado mirando a la maternidad como una compañera de viaje desde el principio. Me recuerdo a mí misma esto cuando me siento atrapada. He sido el instrumento del nacimiento de dos cuerpos y almas. Lo mejor que puedo hacer es ser su hombro cuando lo necesiten. Si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete para ver todo el contenido que preparamos en The Novela. Todas las novelas en un solo canal.